¡Vamos! ¡Derecha! 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 ¡Cierre! 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 ¿Qué fue? ¡Ahí es! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cierre! 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 ¿De aquí puedo? ¡Arvin, espere! ¡Guadártelo! ¡Si! ¡Ay! ¡Muestra! ¡Mitra! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Napoder! ¡Pantu! ¡Scutá! ¡Aquí Danilo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Scutá! ¡ Acá, acá, barra, barra, barra De una, de una, ya Está bien, está bien Y acá, ya Mold Rack Jóltala No, no Déjamela Agua 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 Derecha, derecha, derecha. Amigo! Pío! Pío, conmigo estás! Listo, presionamos! ¡Apare! 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 ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! Él está yendo a taclear. ¡Salió! ¡Apare! 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 ¡Sando! Acá el Centurión. ¡Balance! ¡Uno! ¡Haga la fuerza ahí! ¡Allá, allá, para allá! ¡Número! ¡Número! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apare! ¡Apare! ¡Haga la capacidad! ¡Número! ¡Número! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena, Javi! ¡Buena, Javi! ¡Si, sí, sí! ¡Como bien, Andrés! ¡Sí, sí! ¡Buena, Rodrigo! ¡Bien! ¡Bien! Acá no puede ser el cuello. Tienes que estar más adelante. ¡Arbitro! 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 ¡Valle! ¡O Lobos! ¡Cucrillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Aca! ¡Sí, sí, sí! ¡Aca! ¡Mateo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Mateo! ¡Falte! 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 ¡Falte, falte! ¡Mato! 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 ¡Mato, Alex! Cuclillas, tomarse Ya, quietos Vamos arriba Una vez más Cuclillas Tomarse Ya Quietos, quietos Falands, quietos Atrás Falands, atrás del pateador Derecha, derecha Última jugada Última jugada Vamos al penal, se está clavando Atrás, atrás Tiene ventaja Se te va hacia adelante cuando recibes Era último jugada Es último jugada Aquí Se va hacia adelante Se va hacia adelante